El 10 de octubre de 1868, el abogado y patriota Carlos Manuel de Céspedes liberó a sus esclavos y alzó en armas a los cubanos, primer hecho fundacional de las revoluciones de liberación nacional de Cuba. El repique de la campana de su ingenio la de Mahagua, Manzanillo, en el oriente del país, significó hace 154 años un triunfo de las ideas independentistas frente al integrismo hispano y las corrientes reformistas y anexionistas. Así, con el grito de Yara, comenzó la primera lucha independentista con un carácter nacional liberador, democrático y antiesclavista que se extendió por 10 años. La continuidad de la ansia independentista cubana fue seguida por la conocida como Guerra Chiquita y posteriormente la Guerra Necesaria, organizada por José Martín. De acuerdo al comandante Fidel Castro, en Cuba solo ha existido una revolución, la iniciada por Céspedes en 1868 y hasta la actualidad. Con el triunfo de la Revolución cubana en 1959, fueron renovados los votos de defender la independencia nacional. ¡Hasta la victoria siempre! Cristian Rojas, Cubavisión Internacional. ¡Gracias!